¡Hola mi deus! Este es el DINABLASTER ¿Alguien se acuerda? Pues hoy les voy a enseñar una de las fases importantes Ya tengo aquí mi código Y vamos a poner Bueno Este es un programa que tiene mi ordenador Que si le pierdo Ya me deja de funcionar Así de rápido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estoy recogiendo todo Lo que se pueda Reventar Por si me toca un dios Pero por lo que se ve No me ha tocado nada 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 ir a empezar a ir normal el juego, o debería ir normal, uy, me muerto otra vez, ahora está yendo más rápido de lo normal, deberían de remasterizarlo, estos son los códigos que voy a ponerle para que funcione, y aquí les dejo, adiós. Adiós.